Eva Flor de Liz Rodríguez, principal de Boutique Daniela, y bueno, se viene ahora, pasó el Día del Padre, ahora se viene el Día del Niño, ¿qué vamos a encontrar aquí? Bueno, buenas tardes a ustedes, buenas tardes a los clientes que me están mirando a través de este canal. Para ustedes, vaya un beso inmenso a cada uno que me están prendidito en las pantallas esperando las promociones para el mes de agosto. Sí, en este momento terminamos de una ventita del mes de julio del Día del Padre, una promoción que Hilario después va a dar a conocer de una venta al contado de la última promoción del mes de julio, que ahora ya empezamos con la promoción del mes para agosto. Porque como es principio de mes, ya comenzamos desde ahora, para que los padres, los abuelos, la familia, el niño ya pueda venir a buscar su osequio, y ya si no viene a buscarlo, ya dejarlo reservado para ese día tan especial como es el Día del Niño. Aunque todos los días son los Días del Niño, ¿no? Somos agradecidos a Dios por los niños, pero es un día especial que el niño quiere jugar, quiere su osequio extra, porque se siente identificado ese día, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, para regalar, ¿qué vamos a encontrar acá? Bueno, mirá, estamos tratando de hacer promociones económicas para todos los bolsillos. Te cuento, por ejemplo, por acá, ¿viste? Un neceser divino, con corazoncito para las princesas, divino, y este te trae el osequio extra, con un cierrecito, mirá, para todo, para el maquillaje, para ellas, divino, te lo muestro. ¿Viste? Mirá qué divino que está. Y te viene con un osequio extra, una vincha o un brillito. Ah, es una lesión. Ah, es una lesión, exactamente. Después acá tenemos otro neceser, mirá, una cajita hermosa para las niñas que se abre acá, mirá qué linda que está, hermosísima. Y te viene con algún anillito, con algún brillito, o con alguna vinchita de osequio, ¿viste? Ahí va la lesión de cliente, el regalito extra, que está dentro de lo que hablamos, ¿verdad? Sí, después tenemos, mirá, los estuches en cuiro divino para cargarte, para llevarte a la piscina, para llevarte al fútbol, para llevarte al camping, bueno, a donde quieras llevarte, porque no te dice dónde lugar. Hermosísimo, y este contiene un reloj de marca, mirá, hermosísimo, como puedes ver la calidad, mirá, Hilario, hermosísimo, y te llevas para cargar los champiores, las medias, la camiseta transpirada. Cuando sale del fútbol, bueno, ellos dirán para qué quieren usarlo. Viene con el reloj hermoso, garantía de un año el relojecitos. Después también tenemos, ¿viste? Este otro reloj divino para las adolescentes, divina, o adolescente, como puede ser, más identificado para nena. No, mirá, divino, 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 con un brillito de osequio, y te viene en la cajita de osequio. Este reloj se lleva un brillito labial colorido, con brillantinas, con sabores, como les gustan las princesas. Y después, como puedes ver, tenés modelos para caballeros, modelos para niños, este, contamos desde la parte de, mirá, las cadenitas que trajimos con diseño de niños, mirá que divinas, divinas, mirá. ¡Hermosas! Y ellas, las cadenitas, son en plata 900 y tienen un regalito extra también. Estas se llevan coleritos de osequio, que ya te voy a traer para mostrarte los coleritos que estarían llevando cada caravanita. Miren acá, miren acá, puede ser, si la niña es chica, se lleva con pompón, si ya es un adolescente, se llevaría sin a elección de colores. ¡Ah! Mirá que divina que tan, hermosas, 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 hermosas. Y acá contamos, mirá, con una línea de caravanas enchapadas, mirá, todas antialérgicas, divinas, mirá. Desde la perla, el tribo, la eloquiti, dos caravanas en uno, mirá, hermosísimo Hilario, no sé si podés presenciar para poder filmar, los unicornios, los corazoncitos, mirá que divina, mirá, mirá que hermoso. La clave de música para quien hace música, de la pepa, de eloquiti, de las perlitas, como pueden ver, mirá atrás. Todas antialérgicas, con la garantía de que hace año que la vendemos. Y bueno, seguimos promocionando y siempre tratando de vender calidades. Exactamente. Bueno, así que el Boutique Daniel es el lugar, entonces, para regalar en el día del niño, ¿no? Sí, mirá, te cuento, acá tengo otra promoción para las bellas, las princesitas, mirá que divinas carteras. Hermosísima, y te viene con un brillito, hay lesión de osequio. Tienes en color mostaza, color negro y color rojo. Puedes llevártelo, un brillito labial, conternazonado de colores, porque en esto tratamos de traer colores modernos, que ellas se sientan únicas, que ellas sean antialérgicos, que no le hagan mal a los labios, a la piel, ¿verdad? También tenemos las frutillitas, en diferentes sabores, y también hay lesión, la carterita roja, y te puede llevar un protetor de labios de osequio, que te viene con otro color, ¿viste? Otro colorito extra. Acá tenemos los delineadores para las adolescentes, en color rosa, color marrón, color lilita, como les gusta a ellas. Tiene las cartucheras, ¿viste? Ternas losadas, ¿viste? Ternas soladas divinas, que te viene con un sacapunta de osequio, y la otra te lleva uno para varón y otro para nena, como quiera. Tenemos los libritos de la frouse, tenemos los, ¿cómo te voy a decir? La ropita de la frouse, las alitas de ángel, tenemos las mochilitas, acá tenés una línea de brillitos, de colores hermosos, mirá. Las uñas postizas que ellas aman, aman usarlas, mirá los brillitos, tienen los protetores labiales, hermosas. Eso y mucho más para el día del niño. Mirá acá, mirá, ellas que le encantan hacerse maquillajes, mirá qué divino. Bueno, está llegando una línea de colores divinas, estas y mucho más tendríamos para el día del niño. Pero ven, ven y podés hacer tu reserva lo antes posible para que no te quedes sin ellas. Bueno, muy lindo y mucho más podemos encontrar, pero se nos ha ido el tiempo, tenemos que ir cerrando por acá. Así que, Boutique Daniela, al lado de Hábitat Bichadero, y bueno, amplio horario y días de atención. Te cuento, Samuel, está abierto de 8 horas a 19 horas y contamos con los mejores precios, mejor calidad, lo último para este 2024. Mirá acá, te cuento, mirá, todo lo que tengo de coleritas, pirañitas, brochitos, mirá acá, esto de piel de conejos, mirá, lo sé de coleritos. Hay lesión, mirá, las vinchas en crochet, las vinchas invernales, hermoso para aquellas, mirá acá, las florcitas, pirañas de todos los tamaños, las bolsitas de coleros, hermosísimo. Y todo, todo cuenta con sus obsequios, si es una bolsita de pirañas, viene con pirañitas extras, si es de coleros, viene con coleritos extras, si es, mirá, la piraña de tres dientes, mirá, que está muy de moda para las planchitas, para que no se les trague el pelo, para que no se le quiebre el pelo, mirá, en Carey, preciosas. Tienes el broche de las abuelas que aman, de la jovencita, coleros en colores, y seguimos, mirá, artesanales, mirá que belleza esto para las nenas, nueva partida de colores, hermosísimas llegaron, mirá acá, mirá lo que es esto hecho a mano. Una partida de colores hermosas, hermosas, para esperar este solcito hermoso que Dios nos ha brindado en el día de hoy y nos brindará en los días siguientes. Hermosos, mirá, también contamos Hilario y Samuel con las promociones divinas, 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 mirá acá, de los agriculares para los varones, hermosas, mirá, hermosas, hermosas, con sonidos. Y también contamos, mirá acá, esta línea de las mochilitas, mirá, estas son mochilas bordadas al relieve, son mochilas antigón, como usted puede ver, es todo bordado, no es pegado ni pintado, lavable que su mamá puede llevar a la playa, a la piscina, a donde vayan, al fútbol, que está muy de moda en Pichadero, que es lo que tenemos más siempre, a la fiestita, a los cumpleaños, y te vienen con los brillitos extra, mirá que divino, con todos los sabores, a elección los sabores, hermosas, como puedes ver Hilario. Acá también Hilario, más abajo contamos, mirá, las mochilas ternas soladas, que quedan un color, mirá, mirá, y quedan otro, como quieran usarlas, mirá, viste, que cambian los colores, hermosísimo, también, tienen o sequio extras, mirá, te cuento acá, ellas escriben el nombre, o, mirá, mirá, viste, les muestro para que vean, y cambian el color que ellas quieren hacer con los dedos, también tenés en la cartera corazoncitos, tenés los agriculares, mirá que divinos, con sonidos, mirá, con brillitos, y con luces, divinas, divinas, esto no puede estar más lindo de lo que está para el día del niño, ven y reserva lo tuyo con tiempo, porque están hermosos, mirá, te vienen unos estuches muy bonitos, acá tenés otras mochilitas que vinieron ahora, mirá que divinas, que esta mochila, tú la ves así chiquita, pero, la, abrís el cierre, y queda una mochila grande, pero, la llevas, para que no te ocupe lugar en cualquier lugar, por acá te esperamos, será un placer dialogar con cada uno de ustedes, por acá los esperamos, con la misma atención de siempre, un beso grande a cada uno, y desde ya, aprontándonos para el día del niño, como siempre lo hacemos, nosotros todos los años tratamos de mejorar, y tratar de vender lo mejor, para que todos se sientan únicas, y únicos, y sus niños, usen lo mejor, también las carteritas, mirá, Hilario, para las nenas adolescentes, mirá que divinas, mirá que divinas, mirá las mochilitas, ya para las nenas, ya más grandecitas, mirá que divinas, carteritas, monederitos, todas contienen no sé qué o extra, un beso grande a cada uno, y bueno, y que Dios los bendiga a cada uno, y por acá los espero, para mí es un placer, y un privilegio, estar en este programa, de tan, maquitud, y me encanta, porque, he visto mis clientes que me dicen, y me han llamado online, que a veces no pueden venir, pero si me miran, y me hacen el pedido, para mí es un placer, y un privilegio, y que Dios siempre me ayude, a poder siempre estar con promociones, y llegar, a cada hogar, de ustedes, un beso grande, y los quiero mucho, y los espero.